vámonos de los chapulines a los pájaros encerrados porque oficialmente ayer se lo adelantábamos como es que la defensa de Chayito Robles, de Rosario Robles, buscaba una especie de arreglo con la Fiscalía General de la República. Ya es oficial, la misma Rosario Robles ya planteó a la Fiscalía General de la República declararse culpable a cambio de seis años de prisión y evitar reparar el daño. Le comparto esta nota de la revista electrónica Sin Embargo MX. Dice Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, planteó a la Fiscalía General de la República declararse culpable de ejercicio indebido del servicio público por lo que a través de sus abogados presentó una nueva propuesta para solicitar un procedimiento abreviado. El planteamiento de los abogados de Robles Berlanga incluye una sentencia de seis años de prisión a cambio de no llegar hasta un juicio donde se le exija la reparación del daño por el desfalco en la llamada estafa maestra. Robles Berlanga está privada de su libertad en el penal de Santa Marta Catitla desde el 13 de agosto de 2019. La también ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano está acusada por presuntas omisiones ante los desvíos que llevaron a cabo sus subordinados de 2012 a 2018 por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos. Esos desvíos son parte de una trama conocida como la estafa maestra donde funcionarios federales, Robles incluida, habrían desviado el dinero de programas sociales del gobierno de Peña Nieto. El diario Reforma reportó desde esta mañana, desde la mañana de ayer, que la oferta de la exsecretaria de la exsecretaria Rosario Robles a la Fiscalía General de la República contempla declararse culpable, asumir la condena de seis años de prisión y no reparar el daño, de acuerdo con el reportero Abel Barajas. Si la Fiscalía accediera al arreglo a esta disminución de la pena corporal, dejaría el castigo en cuatro años y la exfuncionaria estaría en posibilidad de solicitar su libertad al cumplir la mitad de la pena, lo que pasaría el próximo 13 de agosto. Aunque esto no necesariamente significa su salida del penal de Santa Marta Catitla, pues tiene pendiente una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, cuya vigencia o cancelación dependería del resultado de una negociación por separado con la CEDO. ¿Esto qué significa? Bueno, que bueno, por una de las acusaciones formales que tiene en su contra, es por la que se podría declarar culpable a cambio de los seis años de prisión y evitar reparar el daño. Por otra, no, hay muchas situaciones, están buscando los abogados de cualquier forma. ¿Podemos culpar a Chayito por hacer esto? No, la verdad es que indubis pro reo es el principio de derecho, ¿no? Cuando hay una duda, pues siempre se le tiene que dar la facilidad, la fiabilidad al prisionero. Sin embargo, y obviamente se entiende que ese prisionero busque siempre la libertad, porque es inata del ser humano. Que ese prisionero busque por cualquier forma quedar, libre. No se le puede, vamos, o sea, ni modo de que llegue alguien y diga, castíguenme, soy culpable, váyanse contra mí. Pues no, no, es natural del ser humano buscar la libertad. No se le puede culpar a la Chayito ni a sus abogados que estén buscando estas estratagemas. Más bien, deberíamos señalar que en todo caso, que las autoridades judiciales les permitan este tipo de situaciones, bueno, pues esa es otra cosa, ¿no? Eso es lo criticable en todo caso. Así que, pues el caso queda sobre la mesa, se está poniendo mucho y mengüenchón a ver qué pasa después de todo esto. ¿Usted qué opina? ¿A usted qué le parece este tipo de situaciones? Y bueno, mire, ya abrió la pizarra de En Instantes Comenzamos. Es la que vemos en estos momentos, En Instantes Comenzamos. Ambas pizarras en ambos canales, tanto el de Gobierno de México como en el de Andrés Manuel López Obrador. En cualquier momento ya estará saliendo el presidente López Obrador. En una tenemos la pizarra de En Instantes Comenzamos. Y en la otra, la de México 2021, año de la independencia. Hoy, jueves, jueves. El jueves que le gusta don David el Grande, 4 de marzo de 2021. Nos están dando las 7 de la mañana con 7 minutos. 7 de la mañana con 7 minutos. A ver si otra vez no se les hace tarde ahí en la conferencia de prensa mañanera. Si se les hace tarde, no se preocupen. De todas formas, tenemos mucho de qué hablar, muchas notas que platicar. Así que...